Porque en Cochabamba la alcaldía propone... Y los vecinos se oponen. Martín, ¿qué es lo que está pasando? Te escuchamos. Bueno, ustedes recordarán que el otro día les mostraba que estos letreros detallan lo que quieren los vecinos. Prohibido talar los árboles, se dice por la obra del distribuidor Quintanilla que se desarrolla en este lugar. La alcaldía ha llegado a una inspección hoy en la mañana porque lo que proponen es trasplantar 40 árboles de esta zona, por lo menos conjuntamente a la empresa, obviamente que está trabajando, para que estén en otro lugar, para que se las lleven hasta otro lugar y poder continuar con las obras del distribuidor que están muy avanzadas. Ustedes van a poder apreciar la loza que se está poniendo sobre el río Rocha. Está muy avanzada aquí en la avenida Uyuni y Melchor Urquide. Entonces la idea es trasladar estos árboles. Sin embargo, los vecinos no quieren. Señalan que no hay ficha ambiental siquiera para desarrollar esta actividad y proponen que se rediseñe el proyecto y no se afecte un solo árbol porque en el lado sur del río Rocha no se ha cumplido, en el marco de las obras que se han desarrollado, con trasplantar como corresponden los árboles. De 300 árboles solo se han trasplantado 46 y dicen con malos resultados. Así que están oponiéndose a esta situación a pesar de la inspección que hoy está realizando y la explicación que está dando la Alcaldía Municipal de Cochabamba en este momento.